Hablando de muñeca Se descompensó, hice un pequeño paro Y bueno, nada Se desmayó en el Banco Provincial de Pauro y me conformé en esta vez a ser Llegué a agarrar antes de que se caiga y se golpee Y bueno, ahí actué, miré los signos vitales Justo vino la gente, me llamamos la bombera, hicimos todo el protocolo Y bueno, empecé a hacerle compresiones Había una médica que estaba ahí, también, que estaba dentro del banco Yo había arrancado, se acercó ya misma, de modo inpropio Y me dijo, te doy una mano Hicimos 30 a 30 cada uno Me había llenado, ella me ayudó Y bueno, nada, llevaron al bombero realmente en 8 minutos o menos Y la persona, gracias a Dios, salgó en el momento y la gente mantiene la comida Pero sí, seguíamos solamente con compresiones y no insinuaciones ¿Tuviste chance de acordarte de CEA? Ahí fue muy bien Y no perdido A ver... ... Mashed... Sí... ... ¡Gracias!